Hola amigos, si, se ve muy extraño Porque apagué la luz ¿Y saben por qué? Porque esto es un video de terror Toma, no te esperabas Es un p***o de m***a Ok, te cuento, el día de hoy vamos a estar probando El capítulo Número 2 de Poppy Playtime Eh, vamos a estar jugándolo Ya me pasé el capítulo número 1 Toco pene, toco pene, toco pene, toco pene Toco pene Con el video de todo el capítulo 1 resumido Acaba de salir el 2 Y pues, vamos a darle Eh, no es tan español, es que yo no hablo inglés No espanish No espanish No espanol, no espanol, ok Racistas de m***a Mi abuela tenía un juguete así Pero vibraba Cuando le donaban Me están diciendo ¡Qué asco! ¡Ey! Viva porrera Poppy Playtime Chapter 2 Ok Piensa tal cual donde terminó la anterior Aquí había una muñeca Y al final decía Abriste mi jaula, bellaco Yo he aprendido Keep going y sigue tu camino, ¿no? El... Elliot Lutwin Uy, la p***o ¿Y acá? ¿Se salta? Vaya, vaya, vaya Parece que tengo el primer puzzle del juego Vaya, vaya, vaya Ok, ya entiendo como es Mil de IQ Pero acercame, hijo de p***o ¿Cómo con...? Eh... Algo está pasando Algo estoy haciendo mal Y no me acuerdo cómo se hace ¡Ay! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Ay, la verga! ¿Pero ese sonido qué? ¿O qué? Si estamos de chilling Estamos empezando, mi pana No te pongas brusquis Ok, ya tengo la llave ¿Para qué será la llave? ¿Para el cuarto rojo? Buenas tardes Tengo miedo Experimento 814 Eh... Mucho texto en inglés Voy a tratar de traducirles Olvídenlo Bueno, era contexto Antes esto era de un vato El vato petateó Básicamente se murió A la verga Así decía Y ya está Ok Aquí no hay nada, ¿verdad? Me gusta porque este juego A pesar de que es de terror No está todo el tiempo ¡Ay! ¡La puta pendeja! ¡Sorra imbécil! ¡Ah, qué asquerosa! Ahora dame chance a Nabel ¡Ah! Enrédalo ¡Ah! No me acordaba de este pedo Claro, no me acordaba Gracias por liberarme He estado atrapada Mucho tiempo Te pagaré Que voy a ir a una estación De trenes Y necesito un código Y ella me lo va a dar Thanks for that soup ¡Ah! Sí I see you too, baby Oye, morra Pero es que tú mides 40 centímetros Yo soy a lo mejor Un poquito más grande ¡Ahí! ¡Toma! Cerrado Cerrado No confío una mierda en ti Y creo que es importante Que lo sepas Problema solucionado Verga Ahora me va a matar a mi ¿Anabel? ¿Anabel? Eh... Hola Disculpe La muñeca me iba a sacar de acá Y ahora no sé qué hacer ¿Anabel? ¿Anabel? Game Estatión ¡Mi manita, pendejo! ¡Ey! ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué verga hago? ¡Anabel! Que quería escapar por el tren Le contaron Va a ser como los viejos tiempos Vamos a jugar Que si juego el juego Me va a dar el código del tren Editor, subtitula esto Subtitúlalo como quieras By the way Porque yo ni entendí Tú mucho menos Eh... ¡Morra! ¡Mi manita roja! ¡Ey! Me dejó como Woody La desgraciada Ok Hola ¡Hola! ¡Ah! Musical memory ¡Oh! ¡Voy a jugar jueguitos! ¡Ah! Primero cayeron aquí cosas Como una bebida ¿Sí? Van a decir que es Coom Lo sé Y luego sale por este tubo Y se supone que tendrá que pasar por aquí Pero pues este tubo está broken ¿No? Entonces Arreglo el tubo Y ya tendrá que pasar sin problema ¡Ah! Esto será para hacerme otra mano ¡Épico! ¡Toma! ¡Nueva mano! Estrenando bro A ver ¡Ah! Está completamente cargada ¡A la verga! ¡Acumula! ¡Ah! Amigo He entendido todo ¡Toma! Me recuerda esto a Mr. Increíble Cuando ¡Sí! ¡Afrosono! Bueno ¿Y esto qué es? Así es amigos Ser renovado con Twitch Hola Es un juego de memoria amigos Estoy jodido Básicamente Juego de memoria O sea Me va a dar un color Y yo tengo que oprimir La secuencia tal cual ¡A la verga! Te dice Si lo haces bien El muñeco este asqueroso Que tengo arriba Se va para arriba Si lo haces mal Te lleva la chingada Ah por cierto Entre más juegas Más difícil es ¡Ay! Mami No se ha visto El lugar Que se ha ido En años Mami No se puede imaginar Cómo emocionado Buzo Debe ser Ha sido Tantísimo Hace Oye Ponme el juego Ponme el juego Alejame al mu... ¡Ah! Alejame al pendejo este Amigo No te conozco No te conozco Y no tengo nada En contra tuya Te lo juro ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Blue 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 Green Green ¡Ay! ¡Me dejó! ¡Ay! ¡Qué miedo! Rondados Rondados Yellow 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 Green Yellow Green Ah puedo usar las dos manos ¿No? Yellow Green Red Yellow Green Red Yellow Green Red Green Yellow Green Red Green Blue Green Red Green Blue ¡Ay! Yellow Green Red Blue Violet Yellow Green Red Green Blue Violet ¿Dónde? Violet ¡Ay la puta! Ronda 3 White 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 Red White White Red Green Green Red Green White Red Green White Red Green Orange White Red Green Orange Violet White Red Green Orange Violet White Red Green Violet Green No, no, no White, red, green Pero que estoy haciendo mal No, no, no White, red, green Orange, blanco Pero está aquí No, 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 no Jódete, jódete No entendí nada, no entendí nada Red, blue Red, blue, red Red, blue, red Red, blue, red Red Red, blue, red, red Red, blue, red Red, orange Ronda 4, ojo La ronda 3 estuvo más fácil Blue, te lo pone de otro color No, ¿qué? Blue 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 J Esto es una mamada J Corazón J Corazón Yellow J Corazón Yellow P J J Amarillo J Corazón Amarillo P Amarillo Hijos de puta Que asco Que hijos de perra Eso es un troleo, ¿no? Lo perdimos Digo, lo rompí Que no es divertido Tren Tren code Ojo El código del tren Mommy Mommy was hoping the game could last a little longer It's okay though Mommy knows other ways to play with you Eh, no sé qué dijo Pero debe estar muy, muy cagada Porque le acabo de romper el juez Ayuda, me muero Ayuda Ay, Dios mío Me voy a morir A ver, a ver Ya tengo el código del tren Ahora tengo que hacer otro minijuego Oye, ya tengo el código, loco Te faltan dos papeles Ah, amigo Ok Wack a Huggy Este es como de golpear Ok Es para pedir mis reacciones Ok, van a salir monstruos de estos Y cada vez que salga hay que darle un golpe a uno Ya me imagino este puto juego Buena suerte Ok Chúpame los huevos Dale, trocillo Dale, 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 dale Dale, dale No veo ninguno Ay, hay uno Verga No se ve una puta madre No se ve nada No seas asqueroso Yo pensé que se verían un poquito más Pero no se ven Ay, 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 ay Me está empezando a dar algo Aléjate Qué bueno que ya tengo las gafas Aléjate Ay, ay, ay Aléjate Aléjate, bobo Aléjate Ay, aléjate Aléjate Para allá Aléjese Aléjese Para allá Aléjese Aléjese Ay, ay Afuera Fuera Fuera Ok Yo me estoy poniendo tenso Para atrás Para atrás tú Ay, ay, ay Para atrás Para atrás Ay, ay Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Largate hijo de perra Ay, cabrón Este está duro, eh Este está difícil Ay, ay Está fuera Está fuera Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Vamos Bien Bien Lo hiciste Está muy orgullosa de mí Te quiero, mommy ¿Qué? Mommy ¿Qué ha pasado, mommy? Ah Gracias, eh Mira Tren code Ok, me falta un código más para el tren Gracias, mommy, te quiero Mi reina Solo me queda un juego por jugar Muy triste Mommy esperaba que yo me quedara aquí para siempre Nunca es tarde para cambiar de idea O algo así dijo No sé, es que no le presto atención Solamente veo que está preciosa Tengo un crush con mommy, lo reconozco Canelita se fue a la mierda Mi nuevo crush es mommy Tengo mommy issues Verga, mommy Este lugar está hecho una poronga, neta Te faltan escaleras, culera Como la mitad O más ¡Hommy! Ok, tendré que pasar por acá Pero primero me tengo que meter al mismísimo infierno ¿No? Tendré que buscar la manera de hacer que algo rompa esto Tal vez Aquí solamente hay una palanca ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Tengo pesadillas, lo juro No te pases de pendejo ¡No te pases de pendejo, neta! ¡Neta, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, díganme cómo se pasa! ¡Por favor! ¡Por favor! Pero ese vato ni puede pasar, ¿no? Está cerrado ¡Perfecto! ¡Perfecto! Amigos Díganme cómo verga se hace, ¿ok? Tengo la... Tengo la... Disculpa No mames No mames, no No mames, no No, 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 no ¡Eh! ¡Esto! ¡Eh, tú! ¡Barry! Ahora tengo que hacer que Barry pase ¡Pasa, Barry! ¡Pasa, pasa, pasa, mi niño! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! Soy una verga ¡Toma un Barry! ¡Ay! ¡Rápido, Barry! ¡Rápido, mi niño! Ah No pasa nada ¡Ahora sí! ¡Dale, Barry! ¡Rompe eso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vente! Tú me vas a sacar de acá ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pásale! ¡Sigue, sigue, Barry! ¡Sigue! ¡Woo! ¡Bien! ¿Barry? Nooo, mierda ¡Gracias, Barry! ¡Barry por todos tus esfuerzos! ¡Nunca te olvidaremos y rendiremos tributo! Editor, haz un tributo a Barry Con un cover de BTS de fondo Para ser específico de Dynamite Y vamos con el último juego Que será este ¡Estatues! Supongo que hay que quedarse muy quieto Como un luz roja Luz verde ¡Playtime! ¡Gracias! Es luz verde Luz roja Literalmente es luz verde Luz roja Pero aquí es Luces Luces apagadas ¡Corre! Luces prendidas ¡Paras! ¡Qué asco! ¡Qué asco de mono! El más feo de todos ¡Ahí está acá el hijo de puta! ¡Sí lo vi! ¡Ay, no lo había visto! ¿Hace cuánto estaba ahí? ¡Mami! It was always so sad To see the kids go They call me mommy Because I was the closest thing They ever had to one But they come for games And never come back They left mommy To die alone Mommy Didn't deserve that But you You've worked here Eh, mami, no te entendí No te entendí, te hubiera entendido Se hubieran sacado el juego Subtitulado al español Ah, ok Tengo que correr Corre, 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 corre No veo nada, no veo nada No veo nada No veo nada No, no voy a girar No voy a girar No voy No voy a girar No voy a girar Corre, corre, corre Me voy a mear Puta madre ¿Me tengo que agarrar de ahí o qué? ¿Qué hago? Eh, eh, Kowalski opciones Ah, cucaracha Que vuelva Y que me va a dar el código del tren Que lo promete Pinky promise Ah, mira Oye, mami Ni me habías dicho que tenías un papi Y un baby Tu hijo tiene cara de puto culo ¿Qué le pasa? Oye, pues la mami tiene lo suyo La verdad es que Supongo que tengo que hacer que este puente Me lleve hasta Game Station ¿No? ¡Ah! Ni tengo ni puta idea Cómo lo hice Soy un genio Y el muñeco me cae acá, ¿no? No Porque lo que a mí es ¿Me puedo robar un chingo? ¿Alguien tiene un problema con esto? Me voy a traer 40 Los tengo Sí, nice ¡Miau, miau! ¡Zorra! Si no te sirve este Tengo otros tres, ¿eh? Ahí ya está ¿Derecha o izquierda? Mi cabeza dice derecha Pero mi corazón dice izquierda Mi cabeza dice sí Pero mi chucha que no Y ahora Me tengo que meter por acá ¡Ay! Esto no me gusta ¡La puta! Vamos a jugar un último juego Vamos a jugar un último juego dice ¡Ay! ¡Ay! ¡Me meto con eso! ¡Hija de puta! ¡Miserable pedazo de mierda! Corrí, corrí, corrí Por aquí Por acá Luego por aquí Luego acá Luego venimos por acá ¡Ay! ¡Aquí! ¡A, a, 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 a! ¡Acá! Hay que meterme por acá ¡Dame ese dildo! ¡A huevo! ¡A huevo! La salida de emergencia No funciona Staff only ¡Rápido! Ok ¡Pau! ¡Pau! ¿Qué coño? Pendejo mentiroso ¿Qué? ¡Ahora la tengo que armar de electricista! ¡A huevo! El 1 es el rojo Rojo Azul Verde Y amarillo Rojo Azul Verde Y amarillo Bien Pásale, pásale, pásale Pásale, pásale ¿Qué hago coño? ¡Ayuda! ¡La puta! ¿Qué verga tengo que hacer? Vuelve a colgarte ¡Momi! ¡Ay! Voy aquí muy solito No me espero nada ¡Oh, por Dios! ¡Es Momi! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda es Momi! ¡Adiós, estúpida! Uy, 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 una garra? Creo que le faltó un engranaje a esta mierda, ¿no? A ver. ¡Ah! Cabeza de pito. Mira que es como si faltara otra pieza. ¡Garda! Ya está. Ya lo tengo. Claro. A mí no me hacen pendejo. ¡A la verga! ¡Lo entendí todo! ¡Soy un genio! No es... Ya no sorprendo. La puta, la puta, la puta de la cabra. La madre que la parió. La madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Que buena idea, la verdad. Soy sorprendente. Lo sé. ¡Ah! ¡Puta! ¡Zorra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, la verga! ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué coño! ¡Ay! ¡Abre la puerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! ¡Dale, venida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sube! ¡Pero por qué no sube! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Bien! ¡Corre, corre, 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 hijo de perra! ¡Corre, hijo de puta! ¡Corre, corre! ¡Y acá, y acá, y acá! ¡Abre la puta puerta! Oye, eres asquerosa, pero cuando te propones verte guapa, te ves muy bien. Y mira que no me gustan las madres. La única mami que yo le haría. A ver. Si tuviera que escoger a una mami. Para. ¡Ahorita no quiero! ¡Ahorita no! ¡Corre, corre, corre! ¡Abre la puta puerta! ¡Ay! ¡Ahorita no quiero! ¡Aliós, zorra! Me dejas la cabeza Quiero ponerme creativo Ok No soy mucho de pies Pero Técnicamente Oye, ¿Y Anabel? Nadie se acuerda de ella Esa morra está más muerta que supo ¡Hey! ¡Anabel! ¡Eh! Aquí están todos los códigos ¿La maté? Sí Bien Me trata como un culo Como si hubiera sido mi culpa que la secuestraran In the train console In the exact orden ¡Ah! Amigo 4, 3, 1, 2 Me cago en la puta Ya 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 A ver Es poco ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Adiós! Ok Chu, chu Sanabel Sanabel Puta Puta Anabel Lo sabía No confiaba en ella Se lo dije antes de que la raptara la 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 Black Widow La La araña rosa La mommy Uy Uy, uy, uy Uy Eh Eh ¿Qué hago? Le di al botón Warning Eh Velocidad no segura Para el tren ¡A la madre! Verga ¡Estoy sangrando! Ok Ok Oye, me gustó Está bueno Y siento que Pues está bastante Al nivel del primero Del primer capítulo Está chido ¿Me gustó? Si a ustedes también les gustó Recuerden dejar su like Suscribirse Y comentar Es todo Adiós imbéciles